más preámbulo que ese, damos paso a su presentación. Muy buenos días, quiero agradecer a Julio Muñoz Rubio la invitación a participar en este debate. Quisiera comenzar por ubicarnos en el mundo tal como yo veo que es, como es el mundo socioeconómico, el mundo político, tanto a nivel nacional como a nivel mundial. Y esto afecta desde luego la cuestión de qué idea nos hagamos sobre esta cuestión de los cultivos transgénicos, en particular de las semillas transgénicas, no me voy a referir a otras que son numerosas, como mostró Agustín, las aplicaciones de la transgénesis, yo me voy a referir a la que tiene que ver con la agricultura. Entonces, cómo entendamos la situación que hay en nuestro país y la situación que hay en el mundo, afecta nuestra toma de posición respecto a esta tecnología que de unos 25 años a la fecha se ha venido aplicando, generalizando, en fin. Primero, ¿cuál es la situación que tiene el campo mexicano? Una condición de devastación, de destrucción. una creciente, tras las reformas a la Constitución en el artículo 27 constitucional de 1992, una creciente privatización de la propiedad ejidataria, de la propiedad comunal. Si no fuera por la enorme resistencia que tienen los pueblos indígenas, los pueblos campesinos en México, esta privatización habría avanzado mucho más de lo que lo ha hecho. Todas las industrias de carácter público que daban las bases materiales de la existencia del Estado mexicano han sido privatizadas. El territorio está devastado por la minería a cielo abierto, está atravesado por muchos de sus parajes, por oleoductos, por gasoductos, está sembrado de parques eólicos, de parques solares, hay proyectos carreteros por doquier, hay termoeléctricas que se imponen a diestra y siniestra, gasoductos que vienen de Estados Unidos y atraviesan, por ejemplo, dos de ellos, el territorio del pueblo yaqui en Sonora, otro que viene de Texas y llega por Veracruz para llegar hasta Hidalgo, en fin, hay una devastación terrible del país, hay una crisis que nadie puede negar de un incremento de la muerte, más de 100 mil muertos en lo que va de este siglo, más de 32 mil personas desaparecidas, la crisis de los feminicidios y una corrupción integral de toda la clase política, que aprueba leyes a diestra y siniestra, como privatizar la industria energética, como simular una reforma educativa, que es una reforma laboral, en fin, esa es la situación que tenemos. ¿Cómo podríamos, desde un punto de vista crítico, confiar en la manera en que está organizado nuestro país, en la manera en que es gobernado y en la manera en que nuestro país, de hecho, deben saberlo, es un territorio sometido a recolonización, un territorio en el que la idea de soberanía nacional desapareció. Aquí quienes dicen gobernar, solo son gerentes, operadores del capitalismo neoliberal, globalizado. Son quizá, como dijo el subcomandante Moisés, del ZLN, los mayordomos de la finca, los que deciden que se vende y efectivamente todo nuestro país está siendo vendido. También esto afecta a nuestros cultivos, a todas las variedades de las diferentes plantas cultivadas. Respecto a esto de que nuestro territorio está siendo vendido, les recuerdo que la mayor mina a cielo abierto de oro en el mundo está en México, está en Guerrero. La mayor mina de hierro a cielo abierto del mundo está en Michoacán, en Aquila. Y todo eso implica concesiones como las petroleras, como las gaseras, las mineras, concesiones a 20, 30, 50 años. Esto, desde luego, implica que pasa algo semejante con la cuestión de nuestra enorme biodiversidad, no solo de plantas domésticas, sino biodiversidad en general. Solo hay un centro de origen de la agricultura mundial, un centro de origen de las plantas cultivadas, que supera a Mesoamérica. Y esa es China. El segundo número de plantas domesticadas, de plantas de cultivo, es Mesoamérica. Esto, desde luego, tiene que ser tomado en cuenta para ver qué posicionamiento hacemos en torno a la cuestión de los cultivos transgénicos, porque no solo afecta a nuestra planta, que es la base de la agricultura y de nuestra cultura y de nuestro patrón alimentario, no solo afecta al maíz, afecta a muchas otras plantas domesticadas en Mesoamérica. Ahora, ¿cómo está el mundo? ¿Qué pasa a nivel mundial? ¿Hay alguna razón para que yo respeta los organismos de la ONU? ¿Para que yo confíe en lo que dice UNESCO, en lo que dice FAO, en lo que dice la OMS, en lo que dice UNICEF, y que yo lo tome como guía de mi posicionamiento, de mi praxis social? ¿Qué pasa a nivel mundial? Bueno, basta con que recordemos que el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional también son organismos de la ONU. En cuanto a cuál es la situación del planeta, y referido específicamente a la cuestión de las semillas transgénicas, voy a referir un solo dato. Cuando Irak fue ocupado militarmente por Estados Unidos y sus intercambiados en el año de 2003 y sigue militarmente ocupado, y los iraquíes recolectar semilla, intercambiar semilla, y se les impuso el uso de las semillas transgénicas de las corporaciones. Un segundo dato para posicionarse en esta discusión es ver si, en cuanto a lo que atañe a la esfera planetaria, podríamos confiar en que haya una separación entre la esfera pública y la esfera privada. Es decir, si yo puedo confiar en los organismos reguladores, que son parte del Estado, en contraposición a lo que digan las empresas privadas, y aquí podríamos meter al tercer sector, que es el sector de los científicos y de los tecnólogos. Puedo pensar que cada uno de estos tres sectores produce una comprensión de la realidad, una valoración, una manera de entender lo que pasa. Produce una posición que es independiente, que es propia, que no está condicionada por la posición de los otros sectores. En la década de los 90, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que es desde luego una Secretaría de Estado, trabajó junto con una filial de la empresa Monsanto, para generar una tecnología que en estos tres días nadie ha mencionado. Parece ser ya algo olvidado, pero que en su momento causó enorme furia. Monsanto y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos desarrollaron la tecnología que se denominó, desde el punto de vista crítico, Terminator, porque esa tecnología impedía a las plantas formar semilla. Y esa tecnología estuvo a punto de ser introducida al mercado, secretamente, como todo lo que se hace cuando la motivación fundamental es el lucro. No hay que olvidar que el capital no tiene moral. El capital, lo único que busca es ganancia. Y la ganancia se obtiene a costa de lo que sea. Si no ha sido porque se lanzó la voz de alarma, esta tecnología se hubiera introducido para evitar que plantas de cultivo crecidas a partir de semilla transgénica pudieran generar semilla. Claro, iban a generar grano. Es decir, iban a generar un producto que podemos utilizar en la alimentación. Pero ese grano no iba a ser fértil. Iba a ser imposible utilizarlo como semilla. Esta experiencia amarga, que por fortuna fue denunciada, establece que en principio el interés de las cinco o seis corporaciones que producen semillas transgénicas y que dominan el mercado mundial, el interés es un interés, desde luego, como en todo negocio capitalista, el interés es el lucro, el lucro a costa de lo que sea. Como esa tecnología no pudo ser introducida, desde luego que hay otras maneras de lograr el mismo resultado. Es decir, que haya una diferenciación incluso legal entre lo que es una semilla y lo que es un grano. Levjardón nos refirió a algunos elementos de lo que fue la producción de híbridos, en particular de híbridos de maíz. Yo esa historia la estudié mucho, la historia de las ciencias agrícolas, la historia de las tecnologías agrícolas en México, cuando la agricultura mexicana y las ciencias agrícolas mexicanas fueron controladas por el capital monopólico estadounidense a través de la Fundación Rockefeller. Recuerdo que una de las maneras de presentar la semilla de maíz híbrido y para darle información a los agricultores que la fueran a comprar, que al principio, en realidad, esa semilla la distribuyó gratuitamente el gobierno mexicano. La instrucción era, esta es semilla para un solo cultivo, para tu siguiente cultivo tienes que volver a comprar la semilla porque si siembras la semilla que obtengas de esta semilla transgénica, esa ya no va a tener las mismas propiedades de reaccionar de manera eficiente a la aplicación de fertilizante, de irrigación, de aguantar de mejor, con mayor resistencia la aplicación de insecticidas, herbicidas, etc. Entonces, la idea era semilla para una sola cosecha. Los transgénicos hacen eso posible porque no solo ocurre que si se siembra lo que se obtiene del transgénico ya no va a tener las mismas características este organismo modificado sino que también hay una definición legal no es lo mismo el grano que la semilla lo que tú le compras a la transnacional es semilla lo que tú cosechas es grano ese producto va a ser usado en el procesamiento industrial o en la alimentación humana pero no puede ser ya utilizado como semilla y entonces esto lo que hace es que asegura que esta semilla transgénica para quienes la consumen tenga que ser comprada cada año y en la medida en que esto se generalice significa tener un mercado mundial cautivo porque además la aceptación o no de estas semillas no depende de que se consulte a los productores acaso los productores agrícolas del mundo demandaron los transgénicos acaso estaban ansiosos de esta innovación tecnológica acaso le han dado la bienvenida calurosa no, no ha sido así en cambio hay muchos otros inventos que no hay un rechazo en cualquier lugar donde se producen alimentos en el campo la gente da la bienvenida al radio da la bienvenida a las camionetas a los, a otros, a otra maquinaria o a estos aparatos, las computadoras no hay un rechazo ¿cuál es el problema con el caso de la semilla transgénica? bueno, el problema es que en este caso se trata de arrebatarle al productor primario la posesión de uno de sus medios de producción arrebatarle, despojarlo de la posesión de la semilla pero no es el único medio de producción que está sometido a despojo si ayer nos hablaba Víctor Manuel Toledo de que en la zona sollera de América del Sur se siembran 54 millones de hectáreas principalmente en Argentina y Brasil pero no solo también en Uruguay eso es más de la cuarta parte del territorio mexicano eso implica que allí ha habido un despojo brutal de la posesión de la tierra que allí son unos cuantos poseedores de gigantescos latifundios enormes que están en clase en posesión de una oligarquía racista, profundamente racista una oligarquía golpista profundamente golpista en Argentina toda la zona sollera es una zona donde la dictadura militar que asoló al pueblo argentino de 1976 a 1983 toda esa oligarquía sollera que tiene una inversión de capital gigantesca y que es una oligarquía muy culta por ahí hay algún libro del escritor argentino Ricardo Pilia que habla de esta oligarquía esa oligarquía desde luego se ha hecho dueña de tantas decenas de millones de hectáreas despojando a los pueblos originarios de Argentina entre ellos al pueblo mapuche lo mismo pasa en Brasil donde, para mi sorpresa estudiando cómo es cada uno de los países de América Latina descubro que más de la mitad de la población de Brasil es de origen africano la mayor población de origen africano no está en ningún país de África está en Brasil y en Brasil la mayor parte de esa población sigue sometida a un régimen de segregación racial que aunque no esté legalizado opera en la realidad podemos quizá vernos en el espejo brasileño en el espejo argentino y plantearnos qué pasaría si en México los pueblos indígenas los pueblos campesinos dejaran de resistir ante la imposición de estas tecnologías y aceptarán mansamente que los despojen de su tierra que los despojen de sus semillas y que les impongan cultivos que acá en modo alguno necesitamos la península de Yucatán ustedes lo saben en años recientes fue blanco de la imposición de siembra de miles de hectáreas de soya transgénica realizada parte de ella por lo menos por agricultores mexicanos en particular por agricultores menonitas que en esa región se posesionaron de tierras legal o ilegalmente y que desmontaron incluso porciones de selva tropical y de otros bosques para abrir esas tierras al cultivo de soya transgénica y desde luego para aplicar todo el paquete tecnológico que viene con la semilla transgénica porque como explicó Lev no es solamente una cuestión de semilla que voy a sembrar con el arado si compro semilla transgénica también voy a mecanizar la labranza de la tierra también voy a mecanizar la cosecha voy a eliminar toda la mano de obra que sea posible porque esa es la característica de la agricultura industrial y no me va a importar que pase con los que allí cerca vivan porque ni siquiera su mano de obra voy a necesitar quien no haya entre ustedes visto algún campo de cultivo transgénico o incluso de maíz híbrido le sugiero que lo haga porque así puede uno tener una idea de lo que significa eso que llaman agricultura industrial en comparación con la agricultura de los pueblos campesinos de los pueblos indígenas una milpa en Estados Unidos y esto antes de los transgénicos parece como si hubieran crecido el maíz con regla como si le hubieran cortado a las espigas porque se ve todo parejito parece eso como si fuera como si fueran clones ¿cómo se puede lograr esa uniformidad? bueno se logra porque como explicó Lepp hay una reducción de la diversidad genética del cultivar pero no solo hay una reducción de la diversidad genética del cultivar sino que hay una estandardización de las condiciones de cultivo en un suelo de los que utilizan los productores campesinos no se puede asegurar que todo el suelo tenga la misma fertilidad habrá algunas porciones que tengan una mayor cantidad de nutrientes que otras habrá algunas porciones que sean más húmedas que otras en cambio si se agregan grandes cantidades de fertilizantes químicos que es una industria moderna asociada desde su nacimiento mismo con la producción también de armas y también de armas como las bombas pero también desde luego de armas químicas así como se puede uniformizar la el aprovisionamiento del fertilizante del agua hay que eliminar también todo competidor al cultivo sea en hierbas o todo posible parásito o patógeno y entonces hay también que eliminar cosas que ya son innecesarias en este tipo de agricultura que es la mano de obra humana si vemos cuánta gente trabaja en un campo agrícola donde se utilizan tecnologías tradicionales cuántas familias se sustentan de los productos y qué significado tiene para ellos la agricultura podemos ver la enorme diferencia que hay entre esta agricultura y la agricultura industrial si en el caso de la siembra de maíz híbrido se elimina una gran gran cantidad de trabajadores en el caso de la siembra de semilla transgénica se eliminan muchísimos más trabajadores no son necesarios casi los trabajadores es entonces un tipo de agricultura de inversión intensiva de capital de uso intensivo de todo tipo de tecnologías que eliminan la mano de obra si uno ve fotografías reales de cómo son esos campos de cultivo es muy impresionante no hay prácticamente gente ayer Víctor Manuel Toledo decía es que esos son los hoyos negros de la biodiversidad porque allí en 54 millones de hectáreas sólo hay soya transgénica desde luego en la que se utilizan cantidades enormes de glifosato la organización mundial de la salud hace poco tiempo falló decidió que el glifosato es un probable cancerígeno no es cosa menor que haya decidido eso porque sobre la organización mundial de la salud pesa la influencia muy opresiva de los personeros del gran capital que están metidos en todos lados en la ONU precisamente ese uso tan intensivo del glifosato hace que en toda la zona sollera de Argentina la incidencia de diferentes tipos de cáncer sea siete veces mayor que el promedio de todo el país si no han leído esos textos que encabezó el que era ya murió y murió de cáncer el que era el director del CONACYT argentino el CONICET el doctor Carrasco encabezó muchísimas investigaciones en toda la zona sollera donde el glifosato es rociado desde avionetas y desde luego esto cae indiscriminadamente sobre las viviendas de las personas sobre el cuerpo de las propias personas ese tipo de agricultura imagínense lo generalizado que que tipo de maíz vamos a comer los mexicanos si el maíz híbrido causó en la propia producción del país que más maíz produce en el mundo que es Estados Unidos Estados Unidos lleva más de 100 años siendo el mayor productor de maíz del planeta hoy produce no tengo la cifra exacta pero arriba de 300 millones de toneladas al año bueno en ese país en el año 1972 se perdió hasta un tercio de la cosecha de maíz híbrido y por qué se perdió se perdió porque se usaban en todo ese territorio enorme millones de hectáreas yo supongo que entonces no bajaría de 20 25 millones de hectáreas sembradas de maíz se usaban entre 3 y 6 variedades de maíz híbrido entonces como nos explicó Lev Hardon cuando el cultivo tiene esa homogeneidad genética tan grande la aparición de una plaga la aparición de un patógeno al que la planta sea sensible significa la muerte de todo el cultivo bueno qué significaría sembrar solamente maíz transgénico en México claro que los pueblos indígenas no se van a dejar claro que los pueblos campesinos no se van a dejar aquí no han hablado todavía porque no fue el diseño del debate cosa que entiendo y no tengo objeción no han hablado pero podrían hablar muchos grupos de campesinos que están ya formando sus bancos de semillas ¿por qué? bueno porque se dan cuenta de cómo se está arriesgando la posesión de ese medio de producción fundamental y por ello están trabajando en formar sus propios bancos de semilla consumir maíz transgénico lo mismo que consumir maíz híbrido en la época de oro de lo que llamaron malamente revolución verde que pues de revolución no tuvo nada porque más bien fue una contrarrevolución en el sentido de que era ajena y antagónica a la reforma agraria y como dijeron los teóricos de la revolución verde más vale una revolución verde que una revolución roja ¿no? los que son guerrilleros en la revolución verde son los agrónomos los patólogos vegetales los edafólogos los ingenieros en esa llamada revolución verde el maíz híbrido no fue aceptado en la mayor parte del territorio nacional porque ese maíz carecía de los atributos propios de las variedades de maíz cultivadas en diferentes puntos de nuestro territorio en muchos lugares los campesinos lo rechazaron porque no tenía sentido para ellos este tipo de semilla posteriormente el Estado mexicano abandonó estos programas en todo caso podríamos decir los 40 los 50 los 60 después viene ya en los 80 el abandono de todas esas políticas y queda algo de ellas el INIFAP pero muy venido a menos porque antes eran tres institutos que quedaron fundidos en el INIFAP no voy a hacer esa historia pero menciono este rechazo que hubo al maíz híbrido por muchísimos campesinos porque no tenía las características propias de las variedades cultivadas por ellos pero si esto es cierto para el maíz híbrido imagínense ustedes lo que sería para el maíz transgénico independientemente de si el maíz transgénico tiene todas las virtudes que dicen sus propagandistas supongamos que sí que el maíz transgénico sea más nutritivo produzca más y aún si eso fuera cierto de dónde va a sacar dinero el campesino para comprar esa tecnología y qué sentido tendría para él comprarla ninguno no hace muchos años vino aquí a México y fue al CIMIT perdón Bill Gates un hombre benefactor de la humanidad como todos saben un filántropo y otro hombre benefactor de la humanidad que se llama Carlos Slim se reunió con él allá en el CIMIT Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo que se estableció en México en 1963 con dinero de la fundación Ford y de la fundación Rockefeller y que sigue controlada por ellos y en terrenos que donó el gobierno de Adolfo López Mateos allí durante mucho tiempo se propagó el ideal de la revolución verde pero ahora enteramente el CIMIT es parte de esta promoción de la transgénesis bueno ¿por qué vino Bill Gates? bueno vino por negocios desde luego y Carlos Slim se reunió con él por negocios también pero hicieron una generosa oferta al campesinado mexicano miren aquí tenemos una lista de maíces transgénicos de Monsanto que ya están liberados para la distribución y nosotros generosamente les vamos a regalar la semilla a los campesinos mexicanos para que la siembren por fortuna los campesinos no aceptaron la oferta y para ellos no tenía ningún sentido que aceptaran esa oferta voy a agregar un elemento a esta exposición en que solo tejí algunas de las hebras que son múltiples pero que muestran que si necesitamos adoptar una posición crítica ante esto y que necesitamos recordar algo que nos han dicho en este país los pueblos indígenas zapatistas que siempre que nos dicen cómo está el país devastado y cómo necesitamos recuperarlo nos dicen nos interpelan y nos preguntan ¿y tú qué? ¿y tú qué haces? ¿y tú qué? ¿qué piensas? en este caso del maíz transgénico decía voy a agregar un elemento que no pude desarrollar que tiene que ver con esto que llamé el despojo de las semillas que son patrimonio de la humanidad en una fase previa la fundación Rockefeller y la fundación Ford y los organismos de la ONU y los gobiernos de varios países del mundo establecieron centros como el CIMIT acá en México porque acá está el maíz el trigo realmente trajeron el trigo enano de Estados Unidos acá no hubo ningún desarrollo de nuevas variedades de trigo enano establecieron en Perú el trigo el centro internacional de mejoramiento de la papa en Filipinas el del arroz en Siria uno sobre el trigo en algún país de África otro sobre el mijo e inicialmente se hicieron bancos de semillas que estaban en estos países sobre todo de semillas de los cultivos nativos de esas regiones del mundo claro Estados Unidos y otros países dominantes imperialistas tenían sus propios bancos de semilla actualmente hay un nuevo banco de semillas que ya no está en ningún país de estos sino que está en el círculo polar está en el Ártico está enclavado en cavernas naturales que fueron acondicionadas en Svalbard en Noruega y allí hasta donde yo leí hace un par de años esto no tengo datos más recientes hasta 2016 llevaban 800 millones de registros de entradas de paquetes de semillas pero la meta es llegar desde luego a muchas más conservadas a temperaturas bajo cero grados celsius y en condiciones de una instalación industrial extremadamente moderna ¿quiénes son los dueños de este banco de semillas? claro ellos van a decir que es la humanidad que está bajo la protección de la ONU y que va a ser de acceso público a mí me parece que es muy interesante que tengan este gigantesco banco de semillas y que al mismo tiempo estén impulsando que por todo el mundo se acepten los cultivos transgénicos porque esto de la contaminación transgénica no es una mentira si uno ve qué le pasó a David Quist que a él no le pasó lo mismo que a Ignacio Chapela que fueron los que publicaron este artículo en 2001 sobre cómo secuencias transgénicas ya se habían detectado en maíces nativos mexicanos ¿qué les pasó? bueno David Quist ya era investigador pero Chapela no tenía la definitividad yo todavía recuerdo que en su momento aunque él había trabajado con Monsanto antes y pues como ellos dieron la voz de alarma él tuvo que hacer recuerdo hasta una huelga de hambre en el campus de alguna de las sedes de la Universidad de California para que lo reinstalaran todos los que han lanzado la voz de alarma han sido blanco de una censura decía un filósofo clásico de la no, un sociólogo un sociólogo de la ciencia que estudió por métodos estadísticos ¿qué pasaba con los papers que se publican en las revistas científicas? y él decía que el 90% no volvía a ser citado el 10% pues eran los artículos que por razones diversas eran posteriormente muy citados bueno resulta que en este caso artículos que fueron la atención porque fueron muy leídos fueron sujeto de la censura yo diría que esto se trata de una inquisición académica los académicos aunque ustedes no lo crean y muchos de ustedes seguro aspiran a ser académicos cosa que desde luego me parece encomiable los académicos tenemos muchos miedos no voy a decir tienen porque pues yo también pertenezco al gremio y sabemos los costos que tiene en los ámbitos académicos en las instituciones científicas ser crítico tiene costos muy elevados hay un disciplinamiento del sector académico esta idea de que los académicos son portadores de la razón y del mayor espíritu crítico y de la mayor actitud de independencia por desgracia no es así Albert Einstein dijo que él había descubierto que los mayores dogmáticos en el mundo actual no eran los hombres de la iglesia sino que eran los hombres de la ciencia y esa ese dogmatismo también tiene que ver mucho con la disciplina con el obedecer ciertas reglas concluyo con esta idea que no retomé yo había planteado si será posible creer que el sector público y el sector privado estén separados y añadí si el sector de los científicos no cualquier científico los científicos que están en la cúspide es independiente a estos otros sectores si no hay grupos que hagan el trabajo de cabildeo de lobby de interlocución de negociación si pudiéramos creer eso a lo mejor podríamos todavía pensar en los científicos como esta suerte de santos laicos en cuya palabra podemos confiar porque ellos son científicos pero yo creo que eso no es parte del espíritu que nos ha enseñado la verdadera ciencia el espíritu verdaderamente científico es el espíritu del debate el espíritu de la crítica el espíritu de decir yo no estoy de acuerdo yo en eso me parece que está poco sustentado y necesito que esto se ventile de manera tal que hubiera debates como este que felicito a Julio Muñoz Rubio por haber organizado en que se discutieran estas cosas porque en realidad lo que ocurre es que en el mundo real todo se impone sin preguntarnos muchas gracias gracias aplausos